Hola personas del YouTube, mi nombre es Raúl, esto es Mala Reclamada, hoy vamos a hablar de discos de sierra en este caso para la sierra de banco, vamos a hablar de tipo de disco, para qué sirven, qué diferencias hay cuándo más dientes, cuándo menos dientes, cómo cambiar el disco en la sierra de banco porque me lo han pedido bastante algunos suscriptores del tema de ajustes y calibración fino de la sierra de banco en particular Tipos de discos hay muchísimos, yo aquí tengo los dos más comunes que son justo los que vienen con la sierra Stanley de banco esta que tengo, ¿verdad? Si se compra una sierra de ese tipo probablemente le venga con estos dos discos ¿Qué diferencias tienen? Bueno, los dos son de la misma medida, obviamente, de 10 pulgadas o 154 milímetros Están hechos en el mismo tipo de acero, tienen los dientes de tusteno, carburo o lo que sea, son duros digamos, y aguantan, en general tienen un material un poco distinto aquí, material para que no se tranquen Estos son del tipo de disco más común que es lo que llamamos un disco de combinación ¿Qué quiere decir un disco de combinación? Vale, nosotros básicamente podemos hacer dos tipos de cortes, ¿verdad? A favor de la beta, digamos, el corte a lo largo o el corte a través de la beta Yo puedo cortar así o puedo cortar así Los discos de combinación cortan en los dos sentidos, digamos Lo normal es que nuestras sierras vengan equipadas con discos de combinación y lo normal es comprar discos de combinación para no tener que andar cambiando tanto de disco Pero también existen discos exclusivos para cortar longitudinal o para cortar transversal Y bueno, lo mejor sería que tuviéramos el disco adecuado para cada tipo de corte Pero a veces no podemos, un disco de estos puede oscilar entre los 30 a 40 dólares hasta los 100 dependiendo de la calidad Y bueno, no todos podemos tener 500 o 600 dólares solamente en discos ¿Vale? Que además cada tanto hay que cambiarlos Básicamente aquí tengo dos discos Este disco tiene 32 dientes Menos dientes, tenemos un corte más desprolijo Sí, es verdad, eso lo habrán escuchado muchas veces Pero también tenemos un corte más rápido Y es un corte más agresivo Entonces si es una madera dura Si es una madera madera como esta La tengo que cortar Pues voy a preferir el disco de menos dientes, el de 32 Por más que me va a dar un corte más ruboso De menor terminación, eso está cortado con ese disco Igual va a cortar perfecto No tiene llave despostillado ni nada Sin ningún problema en maderas normales Siempre voy a elegir el 32 Si voy a cortar contrachapado, fenólico, plywood Como queramos decir Melamina Cualquier tipo de madera de estas artificiales Compensadas O cosas muy finas O cosas que no son madera Como puede ser plásticos o metales no ferrosos Tipo aluminio Voy a elegir un disco de cuanto más dientes mejor Arrancando de 60 Lo más adecuado sería el de 80 Pero bueno, con el de 60 ya podemos hacerlo Este es de 60 Si voy a cortar un pedacito de plywood Pues usaría este Y si voy a cortar una madera de verdad Pues usaría este Vale, básicamente eso es en cuanto al tema del disco Vamos a ver un poquito como se cambia el disco de la máquina Y algunas cosas con respecto a la alineación De todas las cosas Y al ajuste fino de la sierra de agua Bueno, lo primero es subir a tope la hoja de la sierra Como están viendo ahí Lo primero que hago es subir la hoja de la sierra Luego saco el inserto que cubre la parte de la hoja Vale, y allí tenemos que ya pasar a agarrar las llaves Para remover primero Si tienen este tipo de sistema Hay que sacar la palanquita, verdad Que traba la cuchilla divisoria Las llaves de la sierra Suelen estar a un costado o atrás En alguna parte Esta viene con dos llaves Porque tiene un sistema de tuerca Con una especie de arandela Digamos, para sujetar el disco Ah, importante, desconectar de la corriente, verdad Por las dudas Bueno, ponemos la primera pieza Yo la llevo hacia atrás Así me puedo agarrar contra la sierra Y hacer buena presión Y con la otra llave Desajustamos la tuerca Es apenas desajustarla Una vez que la tenemos desajustada Ya paso a retirar la tuerca con la mano Esta sierra, la Stanley en particular Tiene como cuatro piezas que componen este sistema Ahora las vamos a ver una por una Esta la tuerca Después viene esta pieza De esta pieza de arandela grande Que sujeta todo Ahí ya puedo retirar el disco O la hoja, como quieran llamarle Y ahí saco Esta es un buje que tiene Para hacer la medida Y luego tiene toda esta pieza que soporta Recién ahí tenemos el eje de la máquina Vale, todo eso son piezas móviles Conviene no perderlas Y bueno, yo las saco todas así Para si tenemos que hacer algún mantenimiento Si voy a cambiar todo el disco Pues sacaría solo la tuerca Vale, el disco siempre Este... Bueno, luego armar todo como correspondía ¿Verdad? Esto era para mostrarles Entonces ahí va el... Primero la pieza de soporte Luego el bujecito este que les decía Ahora después del bujecito Voy a poner el disco Que es importante siempre fijarse Que el disco tiene un sentido ¿Verdad? De giro Está marcado en el disco Y los dientes tienen que quedar hacia nosotros Ahora va esta especie de arandela Que atrapa todo el sistema Y por último la tuerca ¿Verdad? La tuerca la ponemos a mano Igual que la quitamos Y al final cuando ya esté totalmente Digamos que no podemos girar más con la mano Apretamos en el sentido contrario con las llaves El apriete es mínimo Es el apriete para que simplemente quede apretado ¿Ven? Ese es todo el apriete que hago ¿Ven cuánto apreté? Nada O sea, sin tensión Cuando ya vemos que no va más la llave Que ya pone resistencia No apretamos más ¿Por qué es mínimo el apriete? Porque la tuerca va en el sentido contrario Del giro de la máquina Así que no se va a soltar nunca Ponemos el inserto y fijamos que quede todo bien Una vez que cambiamos el disco Que chequeamos que estuviera paralelo Todas estas cosas Vamos a ver los demás ajustes Que podemos llegar a tener En nuestra máquina que hacer Ajustes finos Ajustes que me van a brindar En el mejor corte posible Los ajustes también van a tener que Van a depender de nuestras mediciones Según esto tendremos que ajustar o no Porque si yo mido y está todo correcto No tengo que ajustar Si yo mido la lateralidad del disco Con respecto a mi slot o ranura Y está correcta Pues no tengo nada que hacer Si tuviéramos Esto es muy Pero muy Poco frecuente Y raro que pase Pero si esto estuviera torcido Con respecto a esto Es un poco difícil En estos modelos de sierra Pero tendríamos que darle la vuelta Y está más o menos unida Por cuatro tornillos En este caso tiene dos aquí Y dos aquí Toda la parte de motor Y eje de sierra A la mesa Tendríamos que desajustar Tres tornillos Dejar uno solo De pivot Ir moviendo Hasta el lugar Donde estuviéramos correcto Y ahí ir ajustando Es bastante complicado de hacer Pero Si hay que hacerlo Se puede hacer No es normal Ya les digo Normalmente esto de fábrica Es casi Lo único que viene Realmente bien seteado Muchas cosas Vienen para que nosotros Las ajustemos ¿Por qué? Porque en el movimiento En el transporte En todo esto Se pueden mover Entonces por más que Más o menos Las seteen de fábrica Es normal Que cuando recién compramos Una máquina de estas Aunque no lo veían Muchos manuales De fabricantes Porque no sé por qué Pero es normal Que tengamos que hacer ajustes Y las máquinas Normalmente Tienen las cosas Para hacer ajustes ¿Qué si podemos necesitar Hacer ajustes? Básicamente Es el tema De que en el tope Cuando la máquina Me dice que está A 0 grados O sea 90 Con el disco En esta posición No esté Correctamente En 90 grados Esto lo podemos medir Con una cuadra De atrás para adelante Pero bueno Supongamos que No confiamos En la cuadra Siempre medimos Contra el cuerpo De la hoja No contra el diente Porque los dientes Pueden tener formas Y cosas Otra forma Es con un inclinómetro digital Se trata de usar Unas aplicaciones Que hay Que son medidores de ángulos ¿Ven? Que cuando yo lo pongo así Pues me marca exactamente A cuánto estoy Ahí ven que marca A los 90 grados Y si yo esto Lo inclinara así Pues me va marcando O así Me va marcando En qué ángulo estoy Ahí está A 43 44 45 Utilizando el giroscopio Que tiene acá adentro Hay mucha gente También que se fía Mucho Los inclinómetros digitales Yo creo que tienen Su grado De falla Pero bueno Como todas las cosas Lo otro Lo ideal sería Una escuadra mecánica O de matricero ¿Verdad? Que son escuadras Pequenitas de metal Que vienen muy calibradas Muy rectificadas Y que se supone Que son perfectas Pero con cualquier escuadra Que esté bien Que para probar Si una escuadra está bien Basta con hacer una raya Darle la vuelta Y hacer la misma raya Y que te coincida Básicamente Podemos verificar esto Si este disco No estuviera perfectamente A 90 grados Y me faltara O me sobrara O no quedara Cuando lo suelto Y lo ladeo Perfectamente A 45 Todo eso se ajusta Acá abajo Y lo vamos a ver Lo vamos a ver Con esta sierra En particular Pero es más o menos igual En las Angel En las The Wall En otras marcas de sierra Que son de este estilo Que es lo que se llama Una Bueno en español No tenemos denominación Pero sería una sierra De mesa De trabajo En inglés se llama Shop site ¿Vale? Porque es como son Sierras medias transportables Digamos Después está En inglés La sierra de gabinete Que son las sierras más grandes Aquí no tenemos Esa diferenciación En el nombre Pero bueno Están estas que vienen Con el mueble entero Más grande Que llegan al piso Que tienen su altura Y tal Esas se ajustan A veces distinto Pero estas en particular Se ajustan más o menos igual Lo que tienen es esto Que pivota aquí De los 0 o 90 Para nosotros En verdad A los 45 Y si se fijan Aquí tiene un tornillo Y aquí tiene otro Estos tornillos Por el lado de adentro Corresponden a un tope Que es el tope En el que golpea ahí ¿Vale? Y se supone que ahí Tiene que estar a 45 Si no está a 45 Aflojo el tornillo Y lo voy moviendo Hasta que tenga Los 45 Que los puedo medir arriba Con la escuadra O con un inclinómetro O con el celular O con lo que tenga Que pueda medir 45 grados Y cuando lo tenga Ajusto el tornillo Simplemente Pero aquí está La parte de atrás Del tornillo ese Que veíamos adelante Y es como una especie De óvalo Digamos de plástico Creo que es de plástico Puede ser de metal Desde aquí Ya le digo Lo voy a tocar A ver Parece metálico Pero no sé Es algún tipo de algo Este Es metálico Es un topecito Metálico ¿Vale? Y esto Cuando yo gire el tornillo Va a ir girando Entonces me va a otorgar Que la sierra Aquí llegue más Se pueda mover más Y hacia el otro lado Lo mismo Tiene un tope igual Está aquí ¿Vale? Y aquí les muestro Estos son los tornillos Que sujetan todo el sistema A la mesa Aquí hay dos más abajo Y esos son los que deberíamos Mover En el caso De que tuviéramos que Poner todo esto Lateral A esta parte de aquí A las ranuras La parte de los carbones Accesible Acá arriba y abajo Tiene una ranura Esto se gira Con un destornillador De esos chiquititos Y va a salir El carbón entero Y este es el sistema De elevación Bueno Estos son los engranes Que son de plástico Que bueno A ver lo que duran Y este es un hilo Que es de metal Que sube y baja Toda esta parte de aquí Que es a la que está fija El motor ¿Vale? El motor se podría llegar A desajustar Con este tornillo Este tornillo Y supongo que tiene otro arriba Sí, acá Entonces ahí podríamos sacar Teniendo desarmada La hoja Y sacando todos los bujes Que tiene y tal Podríamos llegar a sacar El motor entero para atrás Si tuviéramos que Hacer algo más Que un cambio de carbón No sé Qué raro, ¿no? Es muy raro Y estos bulones aquí Que son los que sujetan Toda la carcasa De plástico A la mesa de aluminio ¿Verdad? No hay más Si nosotros sacáramos Estos bulones Podríamos sacar La parte amarilla De repente Si la queremos Embutir O en algo Que quede como montado Podría ser No sé Cosas para hacerle A la máquina Se pueden hacer Varias historias Eso ya va En lo que quiera hacer Cada uno Para medir los 45 grados Podemos usar El celular Como les decía En este caso Yo al celular Lo que le quiero hacer Es un estuche De madera Y ponerle unos imanes De neodimo Para que se pegue a la hoja Me van a llegar En una semana Aproximadamente Así que lo vamos A ver en el canal Como transformar eso En un inclinómetro Los otros Usan una escuadra El problema de la escuadra Que hay que usarla Por este lado De verdad Cuando es una escuadra De este tipo Y mucho como que no se ve Yo lo que hago Normalmente Es usar la combinada Entonces saco el cuerpo De la combinada Y ahí lo puedo medir Desde este lado Y se ve bastante mejor Si estoy a 45 grados O no Si no estuviera a 45 grados Ya le digo Es tema Dejar suelto La inclinación aquí Y ir aflojando O moviendo ese tornillo Hasta llegar a los 45 grados Y ahí ajustarlo Para que se quede quieto Otra cosa Tengo que alinear Aquí Es la cuchilla divisoria ¿Verdad? Suelto Llevo la sierra a 0 O 90 Ajusto Y entonces Con esto O cualquier otra cosa recta Simplemente Tengo que mirar Que esté alineada Contra el cuerpo De la hoja La sierra De un lado Y del otro ¿Ya? Una vez que la veo Que está alineada Pues nada Ningún problema Si no está alineada Depende un poco también De la marca De la sierra Y tal Pero normalmente Esta Y casi todas Tienen Dos tornillos En este caso Tiene dos tornillos Tipo Allen Tienen aquí Que yo esto Si lo suelto Puedo moverlo así Todo el conjunto ¿Vale? Algunas también Como esta Tienen esta palanquita Que es para subir Y bajar La sierra A veces Cambiando la posición Se alinea No sé por qué Depende de la sierra Pero a veces pasa Pero si no Si hay que alinear Lateralmente Son estos dos ¿Vale? Básicamente La cuchilla divisoria Debe estar siempre puesta Yo La guarda Esta tiene también Unos cositos Antiquí Acá que atrás Eso puede ser Que no sea Totalmente necesario Pero la cuchilla divisoria Es lo que previene El 97% De los casos De patada Contragolpe O kickback Como queramos llamarle Que es cuando La sierra levanta Con los dientes de atrás La pieza Y te la tira encima ¿Vale? Y eso lo hace La cuchilla divisoria ¿Por qué? Porque básicamente Mantiene tu material Alejado de los dientes de atrás Por eso Yo la tengo baja acá En el mínimo Pero en realidad Uno la tendría que tener Como por acá ¿Vale? Esto es lo más seguro Tenerla como por acá Te evita Que los dientes de atrás Puedan agarrar el material Y subirlo Básicamente Para eso Está diseñado Antiguamente Cuando no existían Las cuchillas divisorias La gente ponía Yo me acuerdo Algún carpintero antiguo En una sierra hechiza Con mesa de madera Ponían como clavitos Sin cabeza A continuación Dos, tres clavos Sin cabeza Que más o menos Conseguían el efecto De que la madera No se le fuera para allá Pero bueno Hoy por hoy Tenemos Esto Y hay que usarlo Y ya está Voy a cortar Una tablita De 10 centímetros Entonces uso Mi guía Plantilla De ajuste rápido ¿Vale? La voy a poner Pongo mi... Voy a paralela Tengo los 10 centímetros Regular la altura Pongo la pieza Voy para abajo La altura Bueno Dicen los manuales Y todas estas cosas Que es como un diente Por encima de la pieza También la podemos dejar Un poquito más arriba No pasa nada Hay a gente Que le gusta más Con rock and roll Con rock and roll Ahí está Mi cortecito Este no es El mejor disco del mundo Y está bastante Baqueteado Lo último que quedaría Es como ni para el disco Se los dejo Por ahí Bueno Raúl Madera reclamada Nos vemos En un próximo video Gracias por los minutos prestados No olviden de darle Like Campanita Suscribirse Y todas esas cosas Tan bonitas Hasta la próxima